¡Cimero! ¡Opina Nicolás! ¡La guarda Nicolás! ¡Vamos Gonza! ¡Vamos Gonza! ¡Bien! ¡Vamos Gonza! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro ahí! ¡La guarda! ¡La guarda! ¡La guarda! ¡La guarda! ¡Vamos! ¡A la derecha Gonza! ¡Buscame la derecha! ¡Tiro a la derecha Gonza! ¡Bien! 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 ¡Otra interna! ¡Otra interna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Bien! ¡Busca interna! ¡Otra interna! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos Gonza! ¡Vamos Ganza! ¡Utra line! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vino! ¿Qué no lo dijo? ¡Esa! ¡Sigo! ¡Busca interna! ¡Vamos Ga vez! Ahí, le gusta arriba. Vamos bolsa, sigue. Vamos bolsa. Vamos bolsa. Combinada la lucha, vamos bolsa. Combinada la lucha, broma. Liga, ala. Un bajo, ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Suscríbete!